hola a todos qué tal bueno hace cuánto que no grababa y no os podéis imaginar la que he liado para montar el vídeo bueno para montar no para empezar a grabar o sea no sé bueno las que grabáis me entenderéis madre mía la que he liado bueno pues como habéis visto en la introducción es un vídeo de compritas es de varios sitios es de primar es de lidl y como no de mi queridísimo aliexpress y voy a empezar por las compritas y si veo que se va a hacer muy muy largo lo dividiría en dos vale porque de un pedazo de bolsa aquí impresionante vale entonces voy a empezar por las compras del primar vale las tengo desde hace mucho tiempo y no las he colocado todavía donde yo quiero por enseñaros lo a vosotros y bueno en primer lugar bueno lo estáis viendo en la pantallita y es esta pizarra de luz vale que me encanta la frase creo que todas la conoceréis hakuna matata vive y sé feliz es una frase que adoro que me encanta que es como vivir sin problemas pero no los problemas que te causa pues no tener dinero nada no vivir sin problemas que tú puedes evitar vale y yo creo que de eso se trata y esta frase hace muchísimo tiempo que me ronda por la cabeza mucho tiempo y hace un tiempecito se lo dije a marina y alis le dije estoy por cambiar el logo del canal o el nombre del canal y ponerle hakuna matata porque es que para mí es fundamental esta frase vivir y dejar vivir vivir y ser feliz y bueno pues nada hoy he querido poneros esta frase cita y bueno os lo voy a enseñar me lo compré en primar venía aquí dentro de la he sacado lo único que he hecho es sacarla vale para ver que funcionaba bueno viene aquí el botoncito venía enchufado con un cable para que lo comprobaras allí mismo que funcionaba vienen las letras viene como pone aquí 146 letras y caracteres bueno caracteres trae creo que la roba no la roba no perdón y tal luego el signo igual y no no sé dos cosas otra demás y bueno en principio ponía que eran siete euros pero mirar qué sorpresita me costó tres euritos y la verdad hombre no es de una calidad de estas que digas jueves que es maravilloso pero pero funciona muy bien veis traía el cable citó este para que comprobar venía enchufado ahí me pareció muy curioso yo se lo he quitado y realmente funciona con pilas y bueno a ver es postureo total no pero bueno a mí me gusta y nada la voy a dejar a ver encendida o apagada la voy a dejar encendida y si veo que nos molesta mucho la apago también compré otro adornito un corazón pues bueno para tenerlo de adorno en mi cuarto y bueno no tiene más vale este me costó cuatro euros me quita el precio y bueno no y a ver si lo alcanzo también compré esta jarrita con estas con estas rosas que me parecieron muy muy monas también para para adornar y esto le quita el precio y no tengo ni idea de lo que costó así que es que hace mucho tiempo la verdad ya principios de verano es que llevo mucho tiempo sin grabar bueno y también cogí esto es para las fans de harry potter me vais a entender es headwind que es la lechuza de harry potter y es un candado y es que me costó 350 no lo he sacado vale en las taquillas del trabajo nos iban a poner no funcionaban bien las llaves de las cerraduras nos han puesto como unas pletinas para pues eso para para ponernos los candados y yo dije bueno pues yo voy a comprar este candado no me digáis no me digáis que no es chulísimo es genial trae sus llavecitas aquí no lo he probado ahora me imaginaos que no abre si abre perfectamente un candado vale me lo cogí porque ya os digo bueno soy fanática de harry potter ya lo sabéis y bueno me encantó en cuanto lo vi y la verdad que como os digo que ni lo había ni lo había sacado también de harry potter me compré pues un cable para cargar el cable para cargar con bien ahí bueno esto es un adornito con las cartas que le llegan también de headwind es de un metro de largo y este costó 6 euros bueno pone aquí de lado bueno no sé si sacarlo pero vamos igual no lo he sacado lo he tenido sin usar y mirar que me ha hecho falta pero soy así de de friki y es de los que me gustan a mí de estos que son como trenza dita la cuerda que duran más que no se parten veis me gusta muchísimo y nada ahí tiene bueno tiene para el iphone y el el otro normal esta entrada vale no le pones este y esto es simplemente el adornito pues estas son mis cosas frikis y luego una cosa que me pareció ideal es este altavoz bluetooth que me lo compré sin ninguna esperanza de que fuera a funcionar sí hombre pero de que no fuera una maravilla y es una pasada es una pasada vamos enciende aquí y es genial espero que nos esté conectando y que no haga nada al vídeo pero vamos se oye la música un montón luego tiene aquí para cargarle vale y es genial no ocupa nada te lo puedes llevar a cualquier sitio estás en la playa en la piscina yo que sé vale si vas por ahí y este sí que le había sacado y le había usado guardé donde venía eran siete euros y bueno para que veáis bluetooth 10 metros de distancia y compatible con el smartphone genial una compra muy guay vale y bueno yo creo las compras de primar ya ya están no he cogido nada más y ahora creo que algunos algunas ya lo conocéis pero bueno como sé que puede haber suscriptores nuevos pues os enseño los hilos que tengo desde hace meses yo los compré por Lidl online vale no los compré en la tienda porque ya no habían se lo pedí a una compañera mía que por favor que que fuera a comprarlos y y nada estaban agotados entonces lo que hice fue meterme en la página online y ahí sí que los tenían os voy a acercar un poquito así y ahí sí los tenían y bueno son hilos de para coser para coser a mano o a máquina como queráis miren toda esta gama de colores está genial la verdad muy práctico y bueno porque lo cierro quitamos esta bandeja vale estos son 6 por 5 30 bueno aquí mirad aquí os lo pone son 60 bueno sí 30 y 30 evidentemente jolín estoy espesa vienen hilos de coser vale 36 bobinas con 100 metros de hilo sintético 100% poliéster o sea 30 más estas 6 de aquí vale estas 30 más 30 y estas 6 que son hilos de coser a máquina o a mano luego 12 con 50 metros de hilo de torzal muy resistente que son estos 12 los que vienen con el carrete así en en naranja y lo de torzal basta es el que llevan los los vaqueros contaron el vaqueros vale esperar hago esto así y lo cojo vale mirad la diferencia vale el rojo es normal y el otro es el hilo de torzal y está genial porque yo siempre yo he tenido blanco y tal de torzal pero no no estaba más así de colores luego no sueles a ver supongo que las mercerías especializadas los tendrán pero tampoco he visto yo que muchos colores así y todos estos son de torzal y luego vienen estos cuatro hilos que son elásticos y está muy bien porque yo pues eso lo típico tienes el blanco y el negro pero mirad tiene también a ver si lo saco de aquí este mirad vale esperar voy a apagar voy a apagar vale es hilo hilo elástico en azul en gris en negro y en blanco luego tiene estos dos que es hilo y lo invisible que está muy bien para coser las cuentas de los avalorios por ejemplo si hacéis un mirabilia o cualquier cuadrito que le tengáis que poner cuentas bueno no se va a ver a ver ahí ahí mirad es este finito y viene en blanco bueno transparente y negro y negro enfoca y luego estos que son seis metálicos que me parecen preciosos mirad que bonito la boca mira que tonos y bueno este también es muy bonito en cámara se ve como más bueno no hay mucha diferencia es así grisáceo muy chulo bueno rojo verde dorado y plateado y bueno esto supongo que se los habéis visto ya a Alicia Marina pero bueno ya os digo las nuevas suscriptoras pues que en Lidl si los buscáis pues hay un hay set de estos de estos hilos y la verdad que a mí me parecen muy prácticos tengo un montón de proyectitos de costura creativa y bueno esto me va a venir a ver si lo pongo bien me va a venir muy bien y ahora empezamos con Aliexpress y a ver con qué os empiezo porque aquí hay de todo bueno mirad al principio os enseño estos cortadores que ya creo que mirad ni los he sacado yo creo que todas conocéis y todos que la verdad a mí me encantan porque son súper prácticos para llevar de viaje y que no te corte nada luego cortando no es que sean la panacea no es que corten pero bueno se llaman corta hilos o sea para cortar hilo está ideal no mirad vamos a hacer una prueba a ver vamos a coger de un retorzal que serán los que más se palestan a a los de puntos de cruz a ver vamos a hacer una prueba hoy no lo veis bien a lo mejor a ver bueno a ver hace el ruidito ese si me pongo delante de la cámara mejor el ruidito ese que es como que parece que no lo va a cortar pero bueno no corta mal o sea es que es veis si lo ponéis más hay veces que a la primera hay veces que no pero bueno que para cortar hilos que está bien y por qué compré más diréis jolín eres masoquista ya tenía dos no me va mucho como corta ni compro todos tres pues mirad por la sencilla razón de que la verdad que cuando vas a salir fuera lo metes esto con el proyecto y no te tienes que preocupar que la tijera vaya en otra bolsita aparte ni nada así es súper práctico y como mis hijas creo que las voy a ir poco a poco viciando con esto del punto de cruz les compré algún algún gráfico pues les pongo uno a cada una y ya pues tampoco tengo tantos entonces y bueno pues por tener de vez en cuando cuestan menos de un euro o sea que están genial y bueno pues compré en estos tres colores tenía otros dos más y bueno esto es normal y corriente unos cortadores de hilos que más bueno pues mirad tengo dos compré dos Q-snap que me faltaban este tamaño este es el el de 15x15 miradlo ahí 15 cm x 15 para cosas muy chiquititas y este mirad que lo tengo sin abrir o sea sin abrir está así que bueno que yo también que previsora que soy es que tengo esto guardado en una bolsa desde hace ni se sabe y bueno de este que ya ni me acuerdo cuál era sí el de 30x30 de este ya tengo uno bueno pone 27,9x27,9 vale en realidad son 11 pulgadas por 11 y este es 6x6 es justo el doble y he cogido otro porque la verdad es que me encantan tengo que decirlo que me encantan los Q-snap yo el primero que compré me lo cogí en una mercería de padware me costó como tres veces más de lo que cuestan estos y ahora sinceramente no sabría distinguirle o sea yo ya no los tengo en estas bolsitas y ahora mismo no sabría deciros cuál es el original y cuál es el de aliexpress ni idea porque me parecen exactamente iguales o sea lo mismo yo creo que es el mismo fabricante y todo o sea me parecen iguales y me van muy bien os tengo pendiente quiero haceros un vídeo de mis bastidores favoritos por si os puedo ayudar alguna que estéis indecisa y a ver si a ver tengo muy 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 limitado el tiempo pero voy a ver si puedo haceros eso un vídeo de bastidores favoritos vale bueno y en principio bueno estos con el bastidor el pie de bastidor el besi el pussy look o con el otro que me he cogido para para entre las piernas me van ideales cualquiera de los dos vale este tamaño de 30 por 30 me gusta mucho pero también me gusta mucho poner el grande de 43 y a los extremos este de 30 porque no queda un nuevo exagerado pero se ve como la labor así en alargado queda también muy chulo y con este de 15 también puede quedar bien sabéis o sea se combinan unos con otros o sea no sé esto me parece genial los bastidores yo creo que ahora ya con los que tengo ya tengo creo que suficientes y ahora vamos con hilos bueno pues me he comprado estos hilos metálicos de la marca Sullivan ya me compré de la marca Sullivan los matizados os dejaré si me acuerdo una etiquetita por aquí por aquí del vídeo donde enseño los Sullivan los matizados y bueno como metalizado solo tenía plateado y dorado pues digo bueno pues me voy a coger este venía un pack de 6 la verdad que viene muy bien presentados y le he pasado ya esto me he dado una eternidad en enfocar venga pues no quiere ahí bueno pues este color es precioso es un rosita muy bonito muy bonito el metalizado este este malva precioso también dos de mis colores favoritos este viene multicolor veis trae tonos verdes amarillos rosas es un poco multicolor muy muy bonito también precioso este es un azul un color también muy bueno que no hay ninguno feo muy bonito uy si este es el azul vale este verde me encanta un verde precioso bonito y pues un color como ciruela sin morado no sé cámara se ve un poquito diferente pero bueno muy bonito también y bueno pues para trabajitos que tengamos por ahí no descarto cogerme otros cuantos que sean diferentes y estos son de la marca amo que he visto que tienen muy buenas reseñas y son los 35 colores que sacó de mc nuevos del 1 al 35 concretamente y pues aquí están nos los voy a enseñar de uno en uno vale es del 1 al 35 veis viene la la numeración aquí número 11 y bueno justo este es el 35 y bueno pues eso vienen los 35 los acabo de abrir con vosotros vale los 35 colores de la carta de mc los primeros 35 que sacó hace poco que jolín por lo que veo algunos que son súper parecidos mira el 14 y el 15 bueno no sé bueno el caso mire este es como un fosforito el 16 14 15 16 son muy parecidos bueno pues son estos estos colores que excepto alguno así un poquito más fuerte que la mayoría son como un tono como muy apastelado son los 35 colores y la verdad que el tacto es es genial es una maravilla me he oído a chicas que están súper contentas con ellos ya os digo es de la marca amo yo no no tenía nada de de ellos y bueno nada más que pone esto lo de amo marinchina aquí pone que es algodón la verdad que el tacto lo tiene de algodón no sé y bueno estos son los 35 colores que he cogido habrá que probarlos para ver la calidad me han dicho también que la colección de su liban hay gente que está encantada con ellos no sé todo será cuestión de ir probando ahora sale por aquí una cosa que también habéis visto algunas compañeras lo sacó tender bunis son las famosas etiquetitas estas mirad que packaging más chulo tiene así la torre Eiffel con mariposas corazones no sé si me gusta y yo las cogí así en el tono este como marrón bueno marrón es como este tono hoy no me sale ahora el nombre bueno a estas es que les hice la prueba para hacerle el agujero a esta concretamente y bueno vienen como con esta cuerdecita para atarlo a regalo o sea cualquier otra cosita que quieras regalar y esto pero bueno ya sabemos para lo que lo voy a usar yo que es para poner aquí los hilos el número del hilo y y para ponerlos en las anillas que me compré que son también así de color cobre y organizar así mis proyectos vale para que abulten menos la verdad que ya tuvo una idea muy buena y y la verdad que yo la voy a llevar a cabo hoy he estado comentándole a a Marina que hemos estado hablando que el número sería un ideal ponerlo en frision pilot y para reutilizar las tarjetitas a ver tú le dejas ese número que luego en otro proyecto ese color de hilo no te va pues pasar la plancha o con el frision frotando se quita y vuelves a poner otro y así no estropeas la tarjeta y son reutilizables y me cogí esto que esto se lo cogió también Marina para hacerle los agujeros y a ver lo único que no me gusta de esto es que me gustaría que el agujero quedara como más para arriba porque es que esto da la impresión como que se va a cortar pero es que claro esto el tope que tiene es este claro entonces pues queda pues eso pero bueno tampoco es que sea un inconveniente y esto ya os digo para organizar que de momento pues no tengo ningún proyecto así para organizar tengo varios en mente pero de momento están parados porque ya tengo bastante con lo que tengo bueno pues esto me compré esto es tontería pura y dura me compré un metro me encanta venía así con motivos como de de costura vienen las tijeras estela vale estela y nada un metro de estos de normal y corriente con el botoncito aquí y nada que es que viene forrado así realmente vale esto no sé por puro tontería pura tontería a ver que os saco por aquí ah vale mirad yo uso mucho los snap para los proyectos de costura creativa tengo circulares tengo de corazón pero no tenía de estrellitas así que vi en aliexpress que había de estrellitas así que no estaban mal de precio y me cogí estos colores tiene el amarillito el verde este blanco estos ponía colores de niña y luego había de niño es una estupidez pero bueno me cogí estos que eran como más pastelillos y los otros llevaban como negro y tal que no descarto no cogérmelos también y bueno pues ya sabéis que los snap llevan cuatro piezas macho y hembra y luego pues una circular en el caso de ser circulares dos circulares en el caso de ser corazón un circular y un corazón que es el que se ve y en el caso de estrella pues el circular que queda por dentro y la estrellita por fuera os dejaré todos los enlaces en la cajita de información aviso estas compras son de hace mucho tiempo de los hilos de Aldi o sea de Aldi de Lidl no os voy a dejar ni de lo de Primar evidentemente sabéis porque no sé si va a haber y de lo de Aliexpress os dejaré pero ya sabéis que estas compras igual que vienen se van pero bueno yo os dejaré los enlaces donde yo lo compré esto también ya se lo habéis visto a nuestra compañera Cristina de Artes Luna me encantó y quiero cogerme ahora los que hay en redondo para hacer adornos para el árbol pues son corazoncitos que van pues aquí bordas un motivo o crucecitas así algo que te guste o en metálico yo he pensado pues en metálico o ponerle alguna piedrecita o algo y para hacer adornitos para el árbol puede quedar muy bonito yo pensaba que eran más grandes pero luego lo he pensado y ojo pues si son para el árbol tampoco que sean muy grandes que queden así chiquititos y hacer varios o no sé para cualquier otra cosa que pueda servir pero la verdad es que vienen muy bien muy bien recortados y están muy bien ya os digo está está muy chulo para hacer algo de adornito estas navidades no sé si tendré tiempo pero me gustan me ha gustado bastante los adornitos estos también cogí estos adornitos a ver mirad cogí estas mariposas porque bueno he terminado un kit y tengo una idea para mirad es a ver esto es como de plástico duro vale y vienen como así yo creo que habría que abrirlas no hacer algo así pues y aquí se le pone esto 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 yo también tengo es como gordito vale yo tengo de estas también se le pone una ahí y se pega donde tú quieras y tengo una idea en el enmarcado de ese proyecto que ya os enseñaré y me van a venir muy bien porque quiero ponerle a mi hija maripositas por la habitación y creo que esto me va a venir genial ya os contaré como lo hago y como lo utilizo hay de diferentes tamaños mira de estas que grandes había en varios tonos yo se las cogí en tonos rosas y moradas que son las que más me gustan chiquititas un poco más grandes y la verdad es que el material es como como si fuera plástico vale no es cartulina ni nada y está muy muy bien esto ya os digo es gordito que parecen de verdad y luego ya así dobladas bien o abiertas bien y puestas en su sitio yo creo que van a quedar muy muy bonitas vale pues esto por ahí ya vamos ya va quedando poco esto que os quería enseñar no sé ya si os enseñé la anterior porque las estoy usando pero estoy realmente es que perdonad pero es que lo estoy sacando todo de la bolsa porque es que no tenía nada sacado son agujas y estoy in love con estas agujas de verdad totalmente in love son una pasada son muy muy baratas y yo pensé van a ser para tirarlas pero son una pasada a mí mi aguja favorita es 26 vale y esta es el 26 evidentemente son finas son finas para enhebrar me encanta porque yo sabéis que uso el enhebrador este de paraguitas a ver si quiere no quiere me tiraré todas las agujas encima yo suelo hacer de estas vale ahí veis de ojo grandecito que coge el enhebrador este que os digo perfectamente sin sin forzar ni nada y me encantan son súper baratas había comprado en otra tienda y había comprado 100 me habían salido por 3 veces más o 4 el precio de estas y no me gustan porque son muy gordas pero estas son muy buenas y este es el segundo o sea me cogí uno y ahora me he cogido otro vienen 100 vale las otras evidentemente no las he gastado pero bueno si mis hijas se iban a poner y tal las agujas se pierden y bueno que me apetecía tenerlas porque por este precio digo cualquier día ya no estarán y estas concretamente son del 26 ya va a quedar un poquito bueno esto para las que visteis os dejaré también si me acuerdo el enlace a ese vídeo donde enseñé una cajita de costura que venían las tijeras un pasacintas y tal bueno pues he cogido estas también solo en lo que es la tijera pues para regalárselas a mi madre que espero que no vea mi vídeo hasta que no se las dé y a ella le voy a poner estas doraditas porque yo sé que ella es más de le gustan más las cositas doradas y tal y las otras plateadas me las quedaré yo pero son una pasada buenísimas las tijeras no pesan nada cortan genial pero la funda sí que pesa la verdad para llevarlas ahí mucho tiempo como que no porque la funda pesa pero es muy muy bonita a mí por lo menos me han encantado y pone perla de oriente pues nada muy bonitas la verdad entonces se las voy a poner allá dentro de la caja yo me quedaré con las otras y allá le daré todo todo lo que venía en la caja bueno pues esto y os tengo que enseñar mirad estoy súper feliz yo llevo haciendo ganchillo pues si de punto de cruz llevo desde hace 24 años ganchillo desde que tengo uso de razón pues puede ser que tuviera 5 o 6 años haciendo ganchillo y bueno tengo agujas de todo tipo un día si queréis os tengo que hacer un vídeo con las cosas que yo he hecho de ganchillo con las que me gusta más hacer con las agujas que más me gusta usar y daros unas nociones a las que quieran aprender básicas lo tengo que hacer pero de verdad que no que no veo el momento no tengo no tengo tiempo pero si si me me gustaría porque me lo ha me lo ha pedido varia gente y ahora ha llegado llegada esta época del año a mí sí que me gusta combinar el ganchillo con con el punto de cruz a ver en verano incluso también me gusta hacer ganchillo pero como este año estoy tan metida con el punto de cruz es como que no no le he dado importancia tengo que terminar mis amigurumis y bueno ya ya os iré avanzando cositas bueno el caso el caso es que tengo un montón de agujas sí lo sé pero me encantan las ergonómicas me encantan tengo agujas muy buenas night probe tengo algunas de ahí como se llama ahora unas que son doraditas bueno ya las enseñaré en un vídeo mis agujas pero estas me encantaron y costaban 5 euros todas y dije bueno voy a verlas y de momento me han alucinado de momento me han alucinado porque digo ya verás van a ser una patata pero que va me han alucinado me gustan muchísimo no no se enganchan bueno no se me parecen ideales luego tienen justo el el cuellecito así como a mí me gusta para que no se suelte la lana bueno ya os haré un vídeo enseñando mis agujas y bueno la forma de coger la aguja y bueno ya más adelante van desde el número desde el número 2 el número 2 2 y medio 3 3 y medio 4 4 y medio 5 5 y medio y 6 y yo para cosas más gorditas tengo también más números pero vamos este en general la que más uso normalmente son la de 4 4 y medio son suelen ser las que yo no no tejo cosas que sean con hilos muy finos me gusta más gorditos y y bueno me ha gustado muchísimo os pondré el enlace porque el precio está genial y las agujas ya os digo las tengo que probar más y eso pero que tienen una pinta estupenda y bueno ahora sé que llevo 38 minutos pero quería hablaros de regalos y bueno son unos regalos muy especiales que estoy encantada con ellos y yo me pedí para para mi cumpleaños kit de aliexpress o sea kit de aliexpress no kit de bueno un par de kit uno de de panda y otro de lanarte y no me los compraron la verdad que a cambio me compraron ropa muy bonita que a mí me encanta me compraron perfume me compraron cosas muy chulas y si hubo un regalo que pega mucho con esto es este que me compraron mi marido y mis hijas y es la pulsera de la costurera y bueno lo quería enseñar porque me parece preciosa mirar colección eres lo más hay de todos los oficios hay de enfermera de administrativa de de todo lo que os podáis imaginar y mirar lo que pone por detrás lo bonito de la vida es coser sueños y bordar historias pulsera de la costurera no me la quito la he guardado ahora para enseñarosla para que veáis como viene pero estoy totalmente enamorada de mi pulsera ya las que me seguís por instagram la visteis el día de mi cumple la puse y es una pasada mirar trae el dedal las tijeras un botón y una cinta de metro un metro una cinta métrica es una preciosidad y me encanta entonces pues eso quería enseñarosla y os quería enseñar unos regalitos que me hizo la maravillosa marina vino a verme a estaban de vacaciones vamos y fueron a al parque donde yo trabajo y y me trajo un detallito bueno ella dice que un detallito para mí es un detallazo y bueno me trajo este kit y un montón de cajitas porque mirad que de cajitas me trajo bueno estas son las que ella había decorado vale que en una de ellas metió yo este el imán este le he metido yo dos enhebradores pero mirad las las decoró ella vale esta y esta y bueno me trajo más porque son super prácticas bueno en una de ellas voy a meter las letras de la pizarra de la pizarra esta y son de bueno no voy a hacer publicidad no sé si se puede hacer esto pero bueno son como de cigarros y me trajo esas tres más otras tres para decorar para que yo las decore como yo quiera y estoy totalmente encantada con ellas porque tú pues eso metes aquí un imán la agujita y lo metes en cada proyecto o sea perfecto es tan genial yo ahora llevo una un poquito más alargada que me regaló mi hermano que es de de unos bombones que me dijo le dije yo que lo quería solo por la caja bueno bombones estaban exquisitos y llevo hasta el corta hilos dentro y estas pues eso son una monería que valen para guardar los restos de hilos que nos van sobrando que te puedes llevar a cualquier sitio vale mirad hasta por dentro como van veis y me trajo este kit este kit bueno tiene una historia bueno pero que bueno da igual ella y yo lo sabemos y ya está mirad es el abuelito con con su perro es en tela blanca ella también lo tiene en tela blanca y mira los hilos si ya estamos que preciosidad mirad que bonitos los hilos son preciosos preciosos pues tiene 29 colores y preciosos y preciosos la verdad y bueno no os he enseñado ninguno de los kits que tengo por enseñar que tengo un montón pero bueno a cambio pues mirad os enseño este me he dividido así en dos que me encantan los gráficos así que no los doblan por mitad del dibujo trae algo de punto lineal pero nada poquito muy poquito no es mucho y bueno los 29 colores y son cruces enteras ya está no miento miento cruces enteras el punto lineal que ya os he dicho y nudos franceses además nudos franceses hay bastantes toda esa parte toda esa parte porque es como que está nevando bueno el nudo franceses es bestial lo que trae y bueno pues si a alguna le interesa evidentemente nos voy a dejar el enlace porque yo no lo he comprado y es este 4524 de All Man and His Dog bueno el señor mayor por no decir viejo ¿no? y el perro ¿no? y su perro o lo que sea bueno me habéis entendido ¿no? bueno es precioso es precioso ¿vale? y creo que ahora ya sí ¿vale? ahora ya os he enseñado todo esto y creo que por hoy el próximo vídeo quiero hacerlo de avances y enseñaros luego ya en siguientes vídeos todos los proyectos que tengo que tengo muchos de costura de de ganchillo nuevos de punto de cruz de que no son kits de aliexpress que son de todo ¿sabes? que también hago más cosas y bueno poquito a poco ¿vale? porque ahora estoy ahí a tope estudiando bueno me despido besitos bueno me despido Hakuna Matata ser felices venga hasta luego y te he lo Gracias por ver el video.